Confirman nominados, Raúl y Daniel se van contra Diego, Juan Rivera ya aclaró todo y pues finalmente Arturo se ve con cara de ya quiero renunciar. Hola amigos, buenas tardes, pues se encuentran el día de hoy, pues están teniendo un día increíble, espectacular, yo soy Rob, este es Madison TV, pues tal cual pudieron escuchar de nuevo al principio del video, tenemos que hablar de todo esto, así que pues a darle con información yo creo lo más importante de los nominados, ¿no? Ya que el día de ayer les estuve compartiendo pues algunos posibles nominados que el día de hoy pues están sonando en redes sociales los siguientes, ¿no? Tenemos por un lado a Aileen Mujica, por otro lado tenemos a Samira Jadil, luego tenemos a Dania y podremos estar teniendo a Patti Navidad, Patti Navidad pues está como que en veremos, ¿no? Porque pues puede que sí, puede que no, porque es muy fuerte, pero pues sacaron a regrupero, entonces eso quiere decir que no, no tienen temas en la producción con estar sacando a peces gordos, ¿no? Entonces, pues con todo esto que tuvimos de regrupero, que incluso lo quieren pues de vuelta, que lo veamos, creo, de vuelta a ver si lo incluyen de nuevo en una de esas o a cualquier ex participante, pues la verdad es que estaría muy bien y los fans lo agradecerían demasiado. Para que por otro lado tuvimos esta dinámica, ¿no? De amarrados, donde en el caso de Raúl y Dania estuvieron bulleando a Diego mientras iba al baño. Es de lo más famoso, lo mejor que hizo Raúl fue subir a Dania, es más alegre y Raúl está más animado, con Patti se iba a aburrir mucho. Qué divertido es Raúlito, pero pues seguramente este Diego no le está pasando nada bien y si hablemos de participantes que no le están pasando nada bien, tienen que ver la cara de Arturo Carmona, porque pues también están, todos están en todo esto de amarrados, ¿no? Tienen que ir al baño, a todos juntos, la verdad es que está complicada la cosa, ¿no? La verdad sí estaría muy difícil para una persona, pues estar todo el día amarrado a alguien más. Obviamente tienen actividades, tienen personalidades distintas. Arturo, Arturo y a Diego yo los veo con cara de ya me quiero salir. A ver si en una de esas no aplican lo mismo de pues otros participantes o optan por salir de la casa de los famosos y ya se inventan algo como Aristé o algo así de que me demandó una pared y todos, ah, no, no, si tienes que ir. Entonces, pues lo que podemos estar teniendo es una posible renuncia eventualmente de Arturo de Diego, son los que pues más presiento. Y finalmente, amigos, pues todo esto de este Rivera, de Juan Rivera, dice ayer, ayer este ya los puso, ¿no? Ya aclaró todo, no tiene problemas con Arturo Carmona por lo que dijo de Jenny Rivera, él los seguirá apoyando desde fuera, ¿no? Y la verdad, pues todas las reacciones de los seguidores fueron en apoyo a Juan Rivera, Juan Rivera de los favoritos. Recordemos que tuvo que salir hace unos días temas familiares, pero la verdad es que lo apoyan mucho y algo que sigue pasando mucho en redes sociales es que siguen sacando todo esto de Monique y de Liliana versus regrupero por un lado y por otro lado, pues tenemos esta escena famosa de regrupero, pues echándose unas lágrimas, ¿no? Este, suelta la sopa, compartió esto, este, donde se ve a regrupero rompiendo el llanto, pidiendo perdón y, pues, mucha gente dice que regrupero podrá estar buscando, pues, chamba en alguna serie en Telemundo. Dicen, no le creo nada, está dolido porque lo eliminaron y por los votos que le dio Carmona. Son lágrimas de cocodrilo, se ve que es, este, tiene que ser más humilde, menos arrogante. Pero, pues, hay otras tantas personas que sí lo apoyan, la verdad es que sí creen que, pues, este regrupero sí podría haber cambiado. La verdad es que, pues, es muy polémico, o sea, sí hace falta en la casa de los famosos, la verdad. Este, y, pues, estaría muy bien que regresara. No creemos que ya vaya a suceder eso, vamos a esperar estos siguientes días. Vamos a ver primero, pues, quién sale nominado el día de hoy, ¿no? Ustedes me pueden comentar en el video si creen que Aileen, Samira, Dani y Pati sean los nominados o si se trata de otros participantes. Yo digo que va más por ahí la onda. Adicionaría a Diego Arturo, a uno de ellos dos, a uno o dos hombres. Bueno, la verdad es que sí, siento que van a dar por ahí la nominación. Y también me pueden dejar saber en los comentarios si consideran que Rey tendría que regresar a la casa de los famosos o si ya así está bien la cosa. Así que, pues, hasta aquí mi video. Yo soy Rob, este es Marisol TV. Los vemos en los comentarios, en la comunidad. Y, pues, nada menos que siguen teniendo, pues, un día increíble, espectacular. Me despido. Quédense mucho. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!